Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Taron Místico. En esta ocasión les vamos a traer los horóscopos y predicciones para las personas del signo de Géminis en este mes de agosto de este año 2018. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen las cartas para ustedes. ¡Mucha suerte! Ok. Muy bien, queridos amigos del signo de Géminis, que es un signo de Aile. Vamos a ver. Miren, aquí me están indicando las cartas que es muy probable que algunos de ustedes en este mes tengan problemas en el trabajo. Problemas en el trabajo, problemas en la universidad o problemas hasta con la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienen problemas con la autoridad, pues bueno, les van a llegar un cheque o una multa que tienen que pagar ustedes al gobierno, ¿verdad? porque se pasaron un alto o porque deben algunos impuestos. Deben de ponerse al corriente en deudas que ustedes tengan. Estas cartas me lo están indicando. También me dicen las cartas que hay probabilidad de que alguno de ustedes pierda el empleo, pero que vuelva a conseguir otro empleo en otro lugar y que le paguen mejor. Entonces, muchos de ustedes van a tener problemas en el empleo. Cuiden mucho su trabajo, amigos, para que no vayan a presentarse problemas como me están pintando aquí las cartas. Si me vuelven a indicar las cartas, que hay probabilidad de que algunos de ustedes pierdan el empleo, cambien de empleo, pero les va a ir de maravilla en el otro empleo que tengan y que también van a recibir el apoyo suficiente de sus jefes o de sus familiares en cuanto a una situación económica que ustedes puedan tener adversa. En este mes de agosto a ustedes se les ven bastantes gastos, pero vuelven a indicarme las cartas que van a tener toda la capacidad de reponerse a estos gastos, ¿correcto? Tengan mucho cuidado con esa parte. Este mes de agosto es un mes difícil para ustedes en cuanto a la economía y en la parte laboral, pero es difícil por el contexto y por todas las situaciones que se van a estar viviendo con ustedes, pero me dicen las cartas que ustedes son muy inteligentes, muy hábiles y que a pesar de que se vengan obstáculos para ustedes y que haya cosas que pareciera que se les están bloqueando los caminos, se les están bloqueando los caminos, ustedes van a tener toda la capacidad porque tienen una mente brillante, una mente súper dotada para poder salir adelante de cualquier inclemencia que se pueda presentar en sus vidas. Así es que no se preocupen, si se les ve muy difícil su vida, ustedes van a tener toda la capacidad de poder salir adelante y con éxito de estas circunstancias negativas que se puedan presentar. Vuelven a indicarme las cartas que en este mes de agosto algunos de ustedes van a estar teniendo cambios laborales muy fuertes, puede ser que pierdas tu empleo y te vayas a otra empresa completamente distinta, que también son empleos que tú no pensabas que ibas a cambiar de empleo o que ibas a trabajar en esas empresas, pero es probable que se presenten esos cambios, amigos, deben estar ustedes alerta y les vuelvo a decir cuiden mucho su trabajo porque se ve mucho esa probabilidad de cambio drástico laboralmente hablando, pero no te preocupes, no te vas a quedar sin empleo, nada más que pues vas a cambiar. Tal vez te despiden de un empleo, pero consigues uno muchísimo mejor, así es que no hay pérdida, al contrario, es algo muy beneficioso. Vamos a ver qué más le dicen las cartas a ustedes. Muy bien. También me dicen las cartas que deben de tener mucho cuidado con la pareja porque en este mes se prevén discusiones y problemas con la pareja y que es muy probable de que tú sientas que una persona te está queriendo quitar a tu pareja. Sí, es muy probable que tú te des cuenta de que hay una persona que quiere seducir a tu pareja, que le llama mucho, que se ve mucho con tu pareja y tú dices, esta persona como que me quiere quitar a mi pareja, tú te vas a dar cuenta en este mes. Entonces, si ves eso, es momento de que hables con tu pareja y que le digas que esa persona no te gusta para amistad de tu pareja, que es momento de que se aleje de ella para que ustedes no vayan a tener un problema como pareja. ¿Ok, amigos? Vamos a ver. Me dicen las cartas que este mes para ustedes es de resistencia y fortaleza, que ustedes van a poder sobreponerse de todas las deudas que tengan y todos los problemas que puedan tener de deudas económicas con la autoridad, o sea que tú te pasaste un alto o que debas impuestos o que debas algo a la autoridad o que le debas dinero a alguien, lo vas a poder pagar, no te preocupes. Y también me dicen las cartas de que por medio de tu mente vas a poder solucionar todos los problemas, ¿Qué quiere decir esto que con la mente? Pues bueno, que tú con tu fabulosamente, tú eres muy brillante, vas a poder sortear todos esos problemas y al final vas a resultar ganador. ¿Ok? Y aquí te habla de triunfo esta carta. A pesar de toda la adversidad, tú sales adelante por medio de tu inteligencia y de tu capacidad. Mucha, mucha suerte. Vamos a ver ahora sí, amigos, cuáles son los números de la suerte para ustedes en este mes de agosto. Muy bien. Bien, vamos a ver cuáles son. Uy, le salieron cartas muy buenas, amigos. Muy bien, vamos a ver. Bien, le salen el número 60 y el número 6, el número 3, el número 77 y el 5, el número 45 y el 9, el número 74 y el 2, el número 35 y el 8. Sí, entonces, cualquiera de esos números, amigos, ustedes los pueden utilizar para su favor, para hacer cualquier actividad. Por ejemplo, si tú quieres pedir un aumento de sueldo o buscar un empleo nuevo, pues puede ser el 9. Sí, el 9 de agosto. O que quieras jugar a la lotería o irte al casino, pues puede ser el 3. No sé, tú vas utilizando los números a tu favor y a tu propio beneficio. ¿Correcto? Puedes utilizarlos todos o la combinación de los que más te agrade. Bueno. Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por ver mis videos. Nos vemos hasta el siguiente video. Gracias. Gracias.